Amigos de Física Increíble, nos encontramos aquí. Ya estamos grabando algunas de las póster que están presentando en el evento Latinoamérica Regional Meeting en Cartagena. Revisando algunos pósters, unas presentaciones. Tranquilos, tranquilos, no se retiren, no pasa nada. Cuéntanos un poco. ¿No es el tuyo todavía? Es el mío, sí, pero no quiero hablar ahora. Ah, vale, vale, no te preocupes. Gracias. ¿Y más? Gracias. 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 Listo amigos. Vamos a dejarlo ahí. Después voy a mirar a ver si alguno de los exponentes del póster hacen alguna charla, en este comentario, sin haciendo felices. Sin haciendo felices.